La polilla del estuche, imaginamos que por este nombre no sabes de qué estamos hablando, pero ¿alguna vez has visto un pequeño y extraño bicho que sube por las paredes de tu casa como si fuera cargando su casita? Se le llama polilla del estuche porque parece estar metida dentro de un estuche o bolsita que ella misma fabrica para protegerse. El estuche lo fabrica con diminutos trozos de materia vegetal o animal que se encuentra, ya sea cabellos, trocitos de hojas, hilos de ropa, granos de arena o polvo, etc. y mide alrededor de un centímetro de largo. El color del estuche dependerá del tipo de material que la polilla encuentre al momento de construirlo. La polilla del estuche es una especie de lepidótero, mariposa, perteneciente a la familia de los Tineidae, polillas de la ropa, las cuales se han adaptado muy bien a vivir dentro de los hogares aunque no son consideradas plagas si pueden llegar a causar daños en la ropa o libros que tengamos. Las polillas son especies de pequeñas mariposas nocturnas. En el caso de la polilla del estuche comienza siendo un pequeño gusanito que teje una especie de bolsita o estuche de forma ovalada con orificio de salida en ambos extremos y le sirve de protección.